que hizo bien. Jordi Rosado entrevista a Luis de Llano, el domingo pasado se transmite esa entrevista a través de su canal de YouTube, que es uno de los canales más importantes de México. Genera alrededor de cuarenta millones de visualizaciones al mes, ¿no? O sea, ¿por qué es importante decirlo? Porque entonces ahí nos damos cuenta que cuando vas con Jordi, lo que digas con Jordi va a trascender. Lo padre es que él le copió a Adela, ¿eh? En los números. En los números, Dios. Bueno, total que entonces Jordi entrevista a Luis y Luis habla de este romance que hasta el día de ayer, porque esto hay que ponerlo muy, muy claro, el espectáculo mexicano normalizó. Él tuvo una relación con Sacha Sokol cuando él era líder del grupo de Inbiriche, ¿va? Él tenía treinta y nueve años, en ese momento que empezó la relación, y ella tenía catorce. Esto, aquí en México y en gran parte del mundo, es un delito. Pero durante años, esta historia se normalizó. Tal es así que ustedes pueden ver entrevistas de Sacha con Mónica Garza. Y ella misma lo cuenta y lo dice normal. No, pues si tuvimos una relación, pero luego este, la diferencia de edad, pero a esto, pero aquello, pero nunca realmente, ni la conductora, ni la misma cantante y actriz, ¿no? Lo pone como como algo. A ver, a ver, a ver, párale tantito. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenía él? Eso. Porque siempre, la leyenda urbana hasta ahora, que ya ya la destapó Sacha, siempre ha ido acompañada de que ella era menor de edad, ¿no? Que era menor de edad, que abortó un hijo de Luis de Llano. De hecho, hasta el día de hoy, te lo voy a decir, a mí apenas hace como un mes, me dijeron que todavía en Televisa hay gente que asegura que ella fue madre de un hijo de Luis de Llano. Al interior de Televisa se dice eso. O sea, que porque en algo, fíjense, yo no sé, acuérdense que en las leyendas urbanas, cada quien le va sumando, o también puede, o sea, pasan muchas cosas en las leyendas urbanas. Y en las leyendas urbanas dicen, no, es que ella llevaba a un niño en los noventas y lo presentaba, y el niño le decía mamá. Eso es lo que dicen al interior de Televisa, ¿eh? Entonces, bueno, Jordi entrevista a Luis de Llano. Luis de Llano normalizó completamente lo que venía haciendo en los últimos treinta años, ¿no? Lo habló como si no fuera un delito, como si fuera una cosa muy natural, de no, pues, si yo me enamoré, pero ella me mandó al demonio, como si fueran chavitos los dos. Como si fuera, como si hubiera sido Diego, Benny, Eric, que tenía la edad de Sasha, ¿no? Que si tú te fijas, yo creo que Luis de Llano es de los primeros chavos rucos que existen en el medio, ¿no? Es un, siempre ha tenido como una actitud, porque cuando lo oímos hablar, parece que está hablando alguien de veinte años. O sea, como que nunca, el cerebro nunca le dio parada. Pero cambia las versiones, ¿eh? En entrevistas anteriores, comentaneando y así, dice que fue una relación de dos semanas. Ah, sí. Y aquí con Jordi ya le subió a seis meses. Dice que ya fueron seis meses. Cuatro años. Y Sasha dice que fueron cuatro años. Que fueron cuatro años. Y entonces él habla como de, ah, pues sí, pero la mamá no estaba de acuerdo, pero él entonces se metió la mamá y entonces, eso es lo que dice la entrevista con Jordi, ¿va? Es importante entender todo esto, porque aparte la entrevista de Jordi es muy larga. No todo el mundo la había completa. Esa es la parte medular de este escándalo, ¿no? Es la parte medular. Ahora, a raíz de que Jordi lo entrevista, también a través de redes sociales, de hecho, ahorita es tendencia, es trending topic, Jordi. O sea, el hashtag Jordi es tendencia, porque hay muchos detractores que están señalando de que Jordi Rosado hizo lo incorrecto al normalizar la declaración de su entrevistado, al estarlo escuchando y no cuestionarle por qué no viste con una menor de edad, pero además tú eras el jefe. O sea, además hay un abuso de poder en todos los sentidos, ¿no? Nunca lo cuestiona, simplemente lo escucha y pues ahí se queda. No, pero aparte le da acuerdo, le dice, ¿a poco se enamoraron? ¿Hubo amor? Ajá. En lugar de decir cuántos años tenían. Pero espérate, o sea, los 14 años, o sea, le doblaba, era más de doble de edad. Le triplicaba, ¿no? Exactamente. Y entonces, por ejemplo, ha habido muchos comentarios, pero a mí me llamó la atención uno en específico de una productora de televisión que fue la que produjo el el Late Night de Arat de la Torre. Ajá. Ok, aquí está. Adriana Bello publica este mensaje. En el programa de Jordi Rosado solo se escucha a un lado y es terrible cómo se permite hablar así de las mujeres. A mí me ha agredido al aire y nadie me avisó nada. Le escribí a Jordi y nunca respondió. Y eso que lo consideraba un amigo. Sin duda, Jordi, te falta una productora. Hay una cosa que tiene Adriana Bello razón. Este programa, como la mayoría de Jordi, solo hay hombres en su equipo. Y si en estos tiempos donde hablar de estos casos, del Me Too y de todos los casos que existen, sí se necesita una visión femenina. Que diga, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate. Este señor, o sea, me imagino yo así. Este señor acaba de decirte que estuvo con una muchacha de 14 años y tú nunca lo cuestionaste. Si me entiendes, es como importante un lado femenino en esto. Pero además Adriana Bello está diciendo que a ella la ha violentado en entrevistas con Jordi y ni siquiera le ha permitido dar una réplica. Creo que se refiere a la entrevista con Arad de la Torre. Donde Arad barrió con Adriana, destruyó la reputación de Adriana, la señaló como la persona más horrenda del medio del espectáculo, ¿no? Y no hablaron a preguntarle su versión. Y nunca hubo una contraparte. O sea, Jordi tendrá que salir a explicar por qué nunca da una contraparte. Porque si tiene un espacio que recibe casi 50 millones de visualizaciones al mes, no se le da la importancia de lo que se está diciendo ahí y se da réplica al final de cuentas, ¿no? Porque entonces yo puedo ir y puedo decir que a mí fulanito me metió mano, pero pues ya me entrevistó Jordi y ya todo el mundo se va a cuidar con que fulanito me metió mano, ¿no? Pero a ver. Yo creo que eso fue la gota que derramó el vaso, el coraje de Sasha, ¿no? De una vez más normalizarlo al aire, lo hice ya, ¿no? Y entonces ella, pues sacó todo lo que dijo, ¿no? Todo lo que dijo ayer los... ¿Y qué dijo? Lo... Ahí está. Vamos con lo que dijo exactamente. Palabra por palabra Sacha Sokol a través de su publicación, ¿no? Sí. A ver. Esto es importantísimo que lo vamos a leer tal cual ella lo escribió porque por algo lo hizo, ¿verdad? Mientras mujeres en mi situación no nos atrevemos a hablar con la verdad, seguirá viendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad, al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Hoy es Día Internacional de la Mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Cuando la relación comenzó, yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en vaselina con timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi cuatro años, no dos semanas, no seis meses. Aunque hubiera sido un día, es delito. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad que mi mamá. Fernando me desadoptó, literalmente me desadoptó. Al escribir esto, el corrector me da opciones ya que la palabra desadoptar no existe en el diccionario. Esa fue la primera gran pérdida de mi vida. Para intentar separarnos, mi mamá me sacó de timbiriche, mandándome a estudiar fuera del país y abandonar al grupo, y al abandonar el grupo fue la segunda pérdida. Fíjate nada más lo que está diciendo. Eso también es inédito. Yo pensé, siempre pensé que ella se había ido por gusto, ¿no? Para estudiar. Para ser solista. Ajá. Era lo que se decía. Sobre todo, ya como Benny, que Benny se fue a estudiar a una escuela de música de Estados Unidos. No, y luego se iba para ser solistas. Exacto, exacto. Bueno, esta historia continúa, ¿eh? Porque Sasha dice, durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. O sea, lo mantuvieron en este. Aunque se fue, siguieron el romance, entre comillas. Al cumplir 17, le dije a mi mamá que podía seguir, que no podía seguir mintiendo o podía perdonarme. A la pobre no le quedó otra que de abrirse, pero jamás se sintió cómoda y fue feliz cuando poco tiempo después terminé con él. Me costó mucho dejarlo. Él era un hombre poderoso en la industria. Mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada. ¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad. Escribo esto llorando. ¿Llorando por lo que sucedió? Sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que las cosas que vives te marcan para siempre. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Hoy puedo ver que esa relación contaminó de muchas maneras mi vida. Esa relación terminó hace 33 años, pero hasta hoy que lo comparto es que termina lo tóxico que trajo consigo. Asumo la parte que me debe corresponder, pero ya no puedo ni debo guardar silencio. La vergüenza y el miedo nunca deben ser más grandes que la verdad. Asumo las consecuencias que puede traer la verdad. Le ofrezco disculpas a mi familia y a Alejandro, mi pareja, por ponerlos nuevamente en una situación así de incómoda. Hablar de esto me hace sentir una enorme vergüenza. Durante décadas quise creer que no mencionarlo haría que desapareciera. Estaba equivocada. Si existiera algún tipo de paz detrás de compartir esta historia personal tan dolorosa, es la de darle fuerza a otras mujeres para que alcen la voz si viven en esta situación de abuso. Varias cosas, ¿no? Lo de Timbiriche. Dios mío. Para empezar lo del abuso que ahorita lo vamos a seguir hablando, pero lo de Timbiriche que 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 la sacaron de Timbiriche, ¿no? Sí, que es toda la liga salir de ahí. Fernando que la desadoptó. Fernando es el padrastro. Ajá. Fernando y es Barroso. Sí. Es el 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 segundo esposo de su mamá y la desadoptó. Quiere decir que la rechazó. La segregaron por ahí a un lado. Por 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 qué. Pues en lugar de protegerla también, ¿no? Ajá, a ver si a lo mejor reaccionaba, ¿no? Pues no sé. O sea. Una niña, no sé. No 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 me parece que esa debía ser la Es que aparte los papás, al final de cuentas, no no sabían cómo manejar la situación, ¿no? Sabían que estaban frente a algo negativo, frente a algo verdaderamente muy terrible, ¿no? A mí hay varias frases que me retumban en la en la mente y me parecen determinantes para este para esta declaración de ella. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de meterme a su cama, me hubiera cuidado? Porque luego tuvo problemas de drogas, estuvo en rehabilitación, y bueno, pues su carrera no adicta a la cocaína. La carrera no despuntó como la de Thalía, como la de Paulina. No, no, no. Pero además no sabemos cómo se relacionó a partir de ahí, ¿no? ¿Cómo fue la vida de Sacha Sokol cuando le cayó el veinte que había sido víctima, ¿no? Que siempre se sintió responsable, ¿no? Cuando la tuvieron que obligar y tuvo que entrar en la dinámica de tengo que normalizar esto porque si no va y televisa, ¿no? Porque en aquella época no había otra cosa más que televisa, ¿no? Entonces, son tantas cosas, yo pienso que aquí hay muchos responsables, ¿no? Principalmente los papás, ¿no? Siempre en el caso de la Trevi de Simón, ¿y dónde estaban los papás? Responsabilidad de los papás, responsabilidad de Luis, responsabilidad de televisa. También. Aquí también entra una cuestión empresarial, porque además habría que preguntarse, y algunos dicen que aquí hay alguien que está temblando también, Pedro Damián, que ya está temblando, porque si esto se abre, nadie lo va a detener. Y hay. Si empiezan a salir más casos, dices. Ajá. Como el del anterior que de Perea, que empezaron a salirle novias abusadas. Aparte, si tú te fijas, Luis ya no se justifica también dentro de la misma entrevista y dice, las mamás no las ofrecían, las mamás les ofrecían a las hijas, y ya porque te ofrecen, lo vas a tomar. Bueno, él dice que no lo hizo. Él dice que no hay prosticatálogo, pues ahora ya después. Ya tenemos duda. ¿Qué le creen? Pues sí. Ya tenemos duda de todo lo que dijo Luis de Llano. Luis de Llano tiene casi ochenta años. Seguramente, como ha ocurrido en otros casos de este tipo que hemos visto en los últimos dos años, habrá gente que lo justifique, ¿no? Habrá gente que crea que al crecer y al tener más décadas, tus pecados se van, se van perdonando, ¿no? O tus, o tus situaciones se van, se van disminuyendo la importancia o el impacto que pudo haber tenido en otros seres. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que tenga setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco, noventa, o después de que ya se murió y esto se destapaba, se destapara, le tenemos que poner atención, ¿no? Por supuesto. Con dinero les calmaba los dolores y las penas, dice Vicky y será. No, te voy a decir por qué, porque si tú te fijas, hay un, hay una declaración en la que todos los timbiriches coinciden. Nunca les pagaron. Nunca. Hasta ahora estás recibiendo, ¿no? Con los, con los reencuentros. Han querido buscar, porque aparte también hay esta leyenda urbana, que todas las regalías de timbiriche, todo el dinero de regalías que generó timbiriche, Luis lo cobró. Han querido indagar, han querido investigar, y no han llegado, esto lo acaba de decir Alex, hace como un mes con Carlos Alarraqui. Intentaron rastrear las regalías, así de, ya sabes, los nombres ese A de que no sé qué, de ese B, pero aquellos, ellos cobran, pero ¿quién es la empresa? Pues no llegaron. En el camino se quedaron sin saber quién cobra sus regalías. Dicho por ellos, ¿eh? Eh, Yamilet nos dice, hola chicos, eh, no puedo imaginar que mi hija de trece, casi catorce, o tuviera con un señor mayor, así como la historia de Sasha, que triste, porque seguramente ella se sentía manipulada por el medio artístico, ¿por qué normalizarla? Lástima, por esa razón, esa niña después usaba drogas y problemas en su vida, y nos manda estrellitas, Yamilet, muchas gracias. Gracias por el comentario. La cocina de Chonita nos manda treinta dólares, ano, tres dólares, o muy bien, Alex, te luciste hoy con lo de Sasha, dice, la cocina de Chonita, muchas gracias. Gracias. Pues se hace lo que se puede, ¿no? El mismo dice que no les pagaban, todo era para él, así que no salgan con eso, dice Rosita. Ajá, y además, ella en particular, no sé, los demás, obviamente también Paulina por Susana, ella en particular tiene una posición económica muy buena. Exacto. Sus papás. Es que Fernando era ejecutivo de Televisa. Exacto, sí, o sea, no hay, no hay manera de que, pues, ella vivía muy bien, no, no. Y mira, aquí es que la gente está comparando este caso con un Sergio Andrade, ¿no? Están volviendo a comparar, están, yo insisto, si se abriera, yo sé muchas historias de mucha gente en la industria muy complicadas. Si se abre esa caja, se quedan sin productores. Y en en hoy, precisamente en Televisa, en hoy, hoy, le dieron, ¿sabes cuánto le dieron a la nota? ¿Cuánto? Uno, uno, un minuto y medio. O sea, lo pusieron como un flash, como lo pusieron como una, como un besito a Sasha, el día de las mujeres sirve para eso, que que bravo, que inteligente, que valiente, que adiós. Pero luego se preguntan. Vamos a otro tema. Pero fíjate, luego se preguntan. Y ya andan lloriqueando. Los de programas de Televisa o de otros de otros lugares, se se lloran que ya no los ven. ¿Saben por qué no los ven? Por eso. Porque están hartos, el público está harto de que le oculten información. Estamos hartos de que todo lo lo parchean, lo manipulan, y nos quieren meter a una burbuja ochentera, ya, ¿no? Ya no, ya no. Ya no, dijo Sasha.